Bueno, está en el estudio el Presidente Comunal, Federico Valé. Se los anuncié a ustedes en el inicio del programa, en el editorial, donde transmitimos la preocupación que tenemos como comunidad por las cosas que nos están sucediendo. Todos estamos preocupados, todos estamos embarcados. Todos tenemos una responsabilidad directa sobre estas cosas, desde la comunicación, desde la política, desde la policía, desde lo institucional. Casualmente la semana pasada se habló sobre la Junta de Seguridad y habíamos hecho una nota, iniciando todas estas cosas, pero a veces la realidad supera los buenos propósitos generalmente. Entonces nos parecía importante hablar con Federico hoy para que ustedes como comunidad tengan una palabra directa del Presidente Comunal con respecto a cómo se está trabajando, cómo se está accionando, qué es lo que ha pasado en estas últimas horas. Y bueno, Federico, gracias por estar. Transmitirte la preocupación de la comunidad, que es propia, ¿no? Vos estarás más preocupado que todos, ¿no? Pero evidentemente que hay una sensación de malestar, de inseguridad, de que, bueno, las cosas van sucediendo, los hechos se suceden. Y más allá de las respuestas que se están dando desde la creación de la Junta de Seguridad, desde el patrullaje, como habló Barrios el otro día en la nota, como en otras notas que hemos hecho, evidentemente que esto nos supera en gran medida más allá de los pasos que estamos dando. Por eso quería charlar con vos de cara a la comunidad en función de estas 48 horas que han pasado y en función de este hecho que ha sido muy fuerte, bastante violento también, como también lo han sido los otros. O sea, acá no hay ni uno mayor ni uno menor, porque a todos les cabe esa sensación de amargura, de desaprehensión, de violación del domicilio, bueno, de todo lo que sabemos y podemos poner un montón de palabras para decirlo, lo que sentimos por una circunstancia como esta. Sí, Marcelo, tal cual, buen día en principio, tal cual lo que decís en cuanto al tema de la preocupación. Y como bien mencionabas, el más preocupado soy yo, sinceramente, más allá de que estamos haciendo todo desde la comuna y estamos trabajando muchísimo, por momentos parece que no alcanza entonces la preocupación que yo tengo como presidente comunal y como vecino también, por supuesto, es tan grande como la que tienen los vecinos en su totalidad y bueno, y muchos más a quienes les toca sufrir un hecho de estas características. Yo creo que bien mencionabas, Marcelo, las cosas que se vienen haciendo desde la comuna. Entonces, yo lo que quiero dejar bien en claro cuando hablamos en las reuniones con las instituciones, incluso cuando la gente se fue a manifestar de buena manera a la comisaría, es que desde la comuna y el presidente comunal está haciendo todo lo que está al alcance de cualquier comuna y de cualquier presidente comunal. Estamos viviendo una situación a la cual Chañar no es ajeno, una situación realmente en el país de pobreza, de inflación y bueno, lamentablemente esto está llegando a los pueblos. Yo creo que es una, como decía, una situación que no solo está afectando a Chañar porque si nos ponemos a revisar en otras comunas, en otros departamentos, la situación está también tan compleja como la de Chañar, con más o menos casos. También aclarar, Marcelo, a toda la comunidad, un poco lo decías recién, pero digo, desde la comuna, incluso mirá, tengo posiblemente el miércoles se concrete la reunión con el fiscal general Matías Merlo, yo ya había estado hablando con el fiscal que, bueno, que si bien mostró una buena predisposición, no habíamos podido concretar la reunión personalmente por cuestiones de agenda. Me acaban de avisar que posiblemente sea el miércoles. Estuve hablando hoy por la mañana con el Ministro de Seguridad, también esta semana se va a concretar una reunión con el Ministro de Seguridad, hablando con la diputada Orciani, quien, bueno, un poco para manifestarle nuestra preocupación, hablé esta mañana mismo con el Senador Eduardo Rosconi, que, bueno, también comentándole lo que había sucedido el fin de semana, él estaba al tanto, pero digo, como Senador Departamental, él está dispuesto también a colaborar, creo que realmente debe ser así, y bueno, él está dispuesto a colaborar y hacer todo lo que está a nuestro alcance en cuanto a hablar con la Justicia, hablar con el Ministro de Seguridad. Desde la Comuna, ya lo he manifestado muchas veces y lo vuelvo a decir, se ponen a disposición de la comisaría todos los recursos que disponemos. Se instalaron 30 cámaras en lo que va de la gestión y se abrieron, se va a abrir ahora una licitación, ya fue aprobada por comisión, para comprar 20 cámaras más. O sea, yo entiendo que esto sea para, digamos, persuasivo y que muchas veces pasan los hechos y se demoran en las investigaciones, pero es todo lo que, digamos, es tratar de ayudar en todo lo que podemos a la comisaría. Yo estuve el sábado de la mañana con el comisario, hablando mucho, estaban llevando a cabo muchas investigaciones en cuanto a, digamos, a algunas cuestiones que podían parecer sospechosas, lo digo por este último hecho que pasó el fin de semana. O sea, la comisaría está trabajando mucho también. Lo que me manifiesta el comisario, que ya lo hablamos en reiteradas ocasiones, también es la falta de recursos humanos que tenemos en la comisaría. Y eso, si bien yo lo vengo hablando desde hace mucho tiempo con el jefe de la unidad regional, el señor Sanitá, que yo le plantee esto desde hace tiempo, y él me manifiesta siempre lo mismo, que no hay personal para enviar. Entonces, como presidente comunal no puedo fabricar un policía y ponerlo enchañar. Falta el recurso humano no enchañar en todo el departamento. Las comisarías vecinas a nuestra localidad están con mucho menos efectivos que nosotros. Entonces, una problemática complicada, porque falta el recurso humano en el departamento, falta el recurso humano en la provincia. Incluso, con solo mencionar que nos estaban sacando hasta hace 20 días atrás un policía para mandar a Rosario, faltan recursos humanos en una ciudad como Rosario. Entonces, yo digo, la situación es compleja, pero esto no quiere decir que nosotros no estemos trabajando. Al contrario, estamos haciendo todo lo posible. Me pongo a disposición del comisario hasta incluso para revisar las cámaras, cosa que no puedo hacer y no me corresponde. Entonces, bueno, queda ya a criterio de la fiscalía, del comisario. Pero digo, llevarle a la población este mensaje de que estamos trabajando, de que desde la comuna se trabaja incansablemente, de que estamos llamando y tratando de gestionar todos los recursos posibles para chañar, de que no es que no podemos hacer nada, sino que estamos haciendo todo lo posible. Y también entender, Marcelo, lo que decía al principio, que estamos en una Argentina, tenemos una realidad como país que es muy, muy preocupante. Entonces, yo digo también que los vecinos vamos a tener que tomar nosotros algún recaudo, el que tenga la posibilidad de tener, no sé, alguna alarma la va a tener, porque lamentablemente, la situación del país no es ajena a lo que sucede en las localidades más pequeñas de toda la Argentina, no solo de chañar. Bueno, yo esta mañana decía, Federico, que uno hace tantos años que está en esto y en todos esos años siempre he sido recurrente en el mensaje con el tema de la inseguridad. Y es que nunca tenemos que coger la guardia, o sea, tenemos que estar siempre atentos, lamentablemente, no alcanzan más las rejas, no alcanzan más las cámaras. Hay actitudes sospechosas o situaciones sospechosas donde, lamentablemente, el ciudadano, ante esta carencia, tiene que también ejercitar un poco su propia vigilancia de decir, bueno, esto qué es, qué está dando vuelta. Pero también, más allá de la falta de recursos de la policía, necesitamos tal vez una investigación criminal un poco más profunda en cuanto a decir, bueno, a ver, cuáles son los patrones, que seguramente estarán trabajando sobre eso, ¿no? Cuáles son los patrones por los cuales suceden estas cosas, qué autos entran de afuera, qué autos no entran, controlar más las cámaras. Hay muchas cosas que tal vez, si uno se pone a explicarlas acá de cara a la gente, están funcionando. Pero es bueno saber que están pasando también. Y también otra cosa que me parece es que la tercera pata, que está el poder político, la policía que es el accionar, o sea, es la herramienta, el auxiliar, pero está la justicia también. O sea, que la fiscalía esté atento a lo que pase, porque si sucede un hecho y ese hecho se resuelve, que, bueno, que se tomen los recaudos para que no, no sé, no entremos por una puerta y sacamos por la otra. Como pasó con el famoso auto blanco que está retenido, pero los tripulantes del auto fueron liberados. Entonces, no sé, volvemos a mandar otra vez al río la misma agua que sacamos, ¿me entendés? Y no sabemos si eso no es garantía de que sean las mismas personas o es algo que está dando vuelta. O sea, las comparaciones son feas, porque nosotros sabemos que hay lugares donde está más grave la situación, más problemática, mucho más preocupante, donde corre la sangre, donde hay problemas más serios. Pero bueno, cada comunidad tiene su realidad y uno se queja por el lugar donde la aprieta el zapato, ¿no es cierto? Entonces, nos corresponde a nosotros como comunicadores escuchar lo que dice la comunidad, la preocupación, la angustia y transmitirla. Y tener la libertad a vos, a través de los micrófonos, de expresarle en la comunidad qué se está haciendo, qué se va a hacer y qué se va a extremar para poder resolver o intentar resolver esta situación. Sí, sí, a ver, yo coincido, Marcelo, incluso yo hago el mismo planteo cuando me dicen que faltan efectivos en Rosario, que faltan efectivos en Casilda, que faltan efectivos donde sea. A mí me preocupa la realidad de Chañar y yo respondo por los vecinos de Chañar y por la comunidad de Chañar. Entonces, yo, sin ser ajeno, como decía, la realidad del país, pero yo lo que quiero es que nuestra comunidad esté tranquila y que podamos vivir como veníamos acostumbrados, un Chañar tranquilo. Yo coincido también en lo que decías al principio, con que no debemos bajar la guardia nosotros y aunque parezca que no es lo que corresponde, porque realmente no es lo que corresponde, sí, tenemos que cuidarnos un poco nosotros. Y también coincido, Marcelo, cuando te referís a la justicia, nosotros necesitamos en principio un accionar más rápido, más directo con la justicia. Yo veo muchas veces que hablando con la comisaría local, ellos también están muy a la espera de lo que les ordena la justicia y esos tiempos después o no se recuperan o pasan, como en este caso que vos bien mencionabas, que si bien se encontró a los culpables, se secuestró el auto, están las cámaras de videovigilancia que tomaron los delitos y siguen libres, estas personas siguen libres y nadie nos asegura que no estén robando en otros lados o que no vengan a Chañar. Entonces necesitamos también de una justicia que funcione mejor. Sí, 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 yo coincido con lo que decís. Con respecto a la videovigilancia, nosotros trasladamos un centro de monitoreo a la comisaría para que sea más directo, más rápido, para que pueda haber alguien en la comisaría revisando constantemente las cámaras. Las dos cámaras que tenemos que toman las patentes en la entrada de los pueblos funcionan y eso se puede estar monitoreando constantemente. Volvemos a lo que decía al principio. El día de este hecho teníamos dos policías en la guardia. Un policía que estaba patrullando y un policía que estaba manteniendo la comisaría abierta. Entonces, vuelvo a lo que decía al principio. La falta de recursos humanos hace también que las cosas sean mucho más difíciles. No por eso vamos a dejar de insistir ni a dejar de pedir lo que le corresponde a Chañar, que es más recursos humanos para la comisaría y una justicia que trabaje como corresponde. Federico, ¿te reuniste con la familia? Mantuve conversaciones telefónicas porque el día del hecho yo no estaba en Chañar, pero mantuve conversaciones telefónicas incluso hasta esta mañana y ahora me voy a reunir con la familia en estas próximas horas. Quedamos en reunirnos, pero estuve constantemente en conversaciones con ellos. Bueno, y tenés entonces reunión con el Ministro de Seguridad posiblemente esta semana y también con el Fiscal. Con el Fiscal General Matías Merlo me dijo si podíamos hacerle el miércoles la reunión, así que de no pasar nada, mañana el miércoles vamos a tener la reunión con el Fiscal General Matías Merlo y el Ministro de Seguridad me pidió que le dé unas horas para reacomodar su agenda y también poder reunirnos con él. Bueno, ¿y cuál es la... qué le decimos a la comunidad? O sea, esto no termina acá, seguramente se queríamos charlando si hay novedades, pero bueno, de pronto una palabra que va a estar acá, puede estar esta tarde en la radio, va a estar con los medios reunidos, charlando. Sí, sí, Marcelo, yo insisto en lo mismo, en trasladarle a la comunidad que estamos trabajando, que estamos haciendo todo lo que pueda hacer una comuna, un presidente comunal, una comisión comunal. Esta noche tenemos una reunión, la hacemos todos los lunes, pero esta noche va a estar enfocada únicamente en este tema de seguridad para evaluar algunas ideas que fueron ocurriendo durante el fin de semana para contribuir a la seguridad y poder seguir ayudando así a la policía. Y decirles, como siempre decimos, la denuncia que es fundamental en estos casos y que sepan que estamos dispuestos a ayudar tanto a toda la población en lo que necesite como a la comisaría para dar todos los recursos necesarios, no solo para esclarecer, sino para prevenir todos estos hechos. Perfecto, pues dedico, gracias por venir. No, gracias a vos, Marcelo. Ya volvemos.